Presentamos Vida fina con Rufina Necesito que me arranquen algo ¿Tú te acuerdas la última vez que me ayudaste a hacerlo en el closet? Por supuesto Yo boté la mitad de los accesorios Sí, claro, ajá O sea, si te das cuenta, en verdad tengo menos cosas Ana, porpa ¿Cómo me salgo de esto? Déjame reírte, boba, dime la verdad ¿Me vas a ayudar, ah? Ay, yo la quiero mucho, pero es que ella no hace caso y es desordenada Ay, Ana, ¿tú no sabes decir que no? Ay, qué fastidio Si me quieres botar, disque, mi ropa favorita, disque, dejo que me la bote Tengo la solución, me voy para el PIEX y llamamos a Susana Pagés, experta en organización Ana, porfa Lo importante de esto es que le hagas caso a Susana Pero el caso de Paty en particular, Susana, creo que es tu reto mayor Porque Paty tiene un vestido para cada noche de programa Susana llevó muchísimos ganchos del PIEX, estos son súper delgados Y nos cuenta que son fantásticos porque entonces te cabe más ropa Aparte son como de terciopelo y la ropa no se desliza Oye, pero esta señora pretende dejar al PIEX sin ganchos Se nota que todos los ganchos son iguales y hace que el closet se vea maravilloso como las artistas del cine Este artículo es importantísimo, Paty, porque hace que nuestras abetas se mantengan siempre ordenadas Porque al tener nuestra ropa dividida como está en la foto, se mantiene en un 90% ordenado Ok Ahí está mi gran Yami, esa es mi gran colaboradora ¡Ay, súper servicial! Esto que está aquí es una maravilla, no dicen nada, parecen bolsas de té Pero esto evita el olor a humedad de la manera más impresionante ¡Son míos, Paty! No, no, no O sea, ya ni los vengan a buscar porque Paty y yo no los llevan Ya se acabaron, esperen que regresen Nadie se pone esta cantidad de carteros Es verdad Nadie las usa ¡Ay, este es el closet de Paty Castillo! ¡Esto es el pobre! Primero, mantén todo limpio O sea, ¿quién tiene una cartera y San Lorán mal tirada por ahí? Segundo, el orden Si no, ¿cómo encontrarías lo que tienes dentro de él? Aló, mami Ana Lucía vino con tía Susana Pajés, ¿te acuerdas de ella? Vinieron las dos porque ella tiene una compañía donde te arreglan los closets Y ya estamos botando todo, tu hija te va a quedar como nueva Tercero, lo que no necesitas, déjalo ir Olvida las cosas que ya no estás usando ¿Esto hay que botarlo? Este, este, bota este ¿Este hay que botarlo? No Paty, ¿tú puedes? No puedo ¿Sabes que esto es lo que me gusta? Botando las cosas que no se ponen ¿Y esto, Paty? Amo tía, esta es de las que yo uso cuando voy a pescar ¿Y tú tienes botes? No tía, pero yo voy a aventurar Cuatro, el closet no es almacén No, está bien, pero yo lo puedo ¡No puedo con esto! ¡Mavillas! ¡Muchachas, vengan! ¡Aquí hay ropa! ¡Trabosado! ¡Jajaja! ¡No, jamás! ¡Jamás! Vida Fina, con Rufina ¡Gracias!